Sí, 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 estamos en espera, estamos en espera, ya estamos de nuevo aquí con ustedes amigos, ya estamos de nuevo aquí con ustedes, esperando que bueno pues nos sintonicen, verdad, nos sintonicen. También para Miguel Martín, mi gran amigo Miguel que nos está apoyando a hacer este nuevo en vivo, verdad, nos está apoyando para hacer el día 6 de marzo, ¿por qué lo hicimos hasta el día 6 de marzo? Porque estamos esperando también a que baje esta situación un poquito más y así dar hincapié a que todos los que vayan a participar estén más seguros, verdad. Así que bueno, gracias Miguelón porque nos estás apoyando con mucho, con mucho y con tu gran ímpetu y eso es lo que nos está también gustando. Para Jera Zárate, Peter, para Rogelio Jiménez, que ya tenemos gente aquí, ya nos están observando, compartan, compartan el video, pongan sus me encanta, pongan sus me gusta, su like, verdad, su me divierte. Me divierte, claro que sí, también él me divierte, si ahí también tenemos ahí uno que otro anticarnavalero, pues también se me enoja, pues también se vale, finalmente somos un país libre y soberano. Y libre de expresión. Claro. Claro que sí, bueno, pues ya estamos dispuestos a decir, ¿ahora con qué vamos a empezar Arturito? Ok, ok, bueno, quiero también aparte comentarles, verdad, rápidamente, este Grupo Yoruba, nosotros sabemos cuando vamos a trabajar carnaval, pues obviamente también invitamos a músicos carnavaleros en metales, verdad, mando un saludito a mi compadre Edgar, que siempre en el saxofón nos acompaña, cada año nos acompaña en el saxofón, en esta ocasión, bueno, pues hicimos algo, algo un poquito más aquí entre nosotros, pero también luego llevamos a grandes compañeros que nos acompañan. Luis Maravilla, saludos, César Casado, saludos, Freddy Contreras, Uri Zárate, Raúl FH, Miriam Camacho, Miguel, ahora sí se bañaron, sí, la neta, sí, hermano, André y Nazón. Lo que hace el agua y el jabón. Sí, lo que hace el agua y el jabón. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, perdón, para Griselda Morales Aldana, claro que sí. Bueno, vamos a ver, entonces, les decía, en el bajo, en el bajo tengo a Jaime de la Cruz, a ver, dale al bajito, que escuchen, que escuchen que estamos tocando en vivo, compadre. Ahí está el bajo, aquí mi papá, en los teclados, ¿verdad? En los teclados, como ya les había dicho yo, en la batería electrónica. Arturito, en los metales, ¿verdad? En su sintetizador. Y bueno, pues, vamos a interpretar, juntos somos los Yoruba y nos gusta interpretar la música totalmente, totalmente carnavalera. Dice Freddy Contreras, Padilla, saludos a Santa Cruz, Techachalco, Camada Zopilotes, Camada Playboy, que hemos trabajado juntos. Qué bueno, hermano, que ya te conectaste, porque la verdad, hace ratito estábamos, manda y manda saludos a la Camada Zopilotes, pero de veras que ya también trabajamos con la Camada Playboy, y una de las Camadas también súper, súper padrísimas, porque nos encantaba cómo hasta entre ellos hacen su concurso, para ver quién se ve mejor como chicas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y está chidísimo, chidísimo, la verdad es que muy, muy, muy bueno. Para Leo Padilla, para Nico, para Beatriz Morales, pues vamos a interpretar ahorita las Cuatro Rosas, o las Cuatro Estaciones más bien, ¿no? Las Cuatro Estaciones que se bailan allá por Santana, Chautempan, Contla, Amajá. Sale, vámonos rápidamente, esto que suena más o menos, y dice así, y vamos a ir mandando saluditos a todos nuestros grandes amigos, ¿verdad? Y también, claro que sí, Griselda Morales, ahorita, después de este, vamos a también interpretar la música de la Camada Nueva Ocotlán, ¿sale? Vámonos con esto que suena, y dice así. Un saludo para Juan Carlos de Zaguantoyos, para Angie Sosa, para Erke de Tlacozzi, Para mi gran amigo Miguel, para Ritmo Marcos Rodríguez, saludos amigos. Para Aire Coutle, que también lo está viendo, para Marco Antonio, saludos. Y que saludos, y que sigan los éxitos, también para ti. Tema se llama, Las Cuatro Estaciones. Queremos ver sus me encanta, queremos ver sus like, sus me importa, sus me divierte. Para Barlet Mandox, saludos amiguitas, saludos a los reyes que amistlan. Para Abel Dima, saludos. Para Misael Pérez García, saludos. Para Producción de Zafa, también, saludos. Para César Capillo y sus mil amores. Para Huichu Escalante, saludos. Para Iván Zapalteca, a los reyes que amistlan. Para Edes de Tlacozzi, saludos para la cámara juvenil, Tlalcuapan. Para Uri Zárate, saludos amigos. Y los Yoruba, Barotti. Van en sus saluditos, aquí los mandamos, aquí los mandamos. Para Oscar Lozano, Cepalteca. Para Felipe Cante. Para Tere Padilla. Para Gera Zárate, excelente, gracias hermano. Saluditos y bendiciones para todos. Sigamos ustedes, Cante Carnavalera. Saludos para la familia Cepalteca, de parte de Iván Cepalteca. Saludos hermanos. Mirá nomás que sabroso. Den sus saluditos amigos. Nosotros aquí se los mandamos con mucho gusto. Para Angelín Ramírez, saludos amiga. Para San Alex, para Angélica Castillo Para toda mi banda carnavalera Para todas las camadas de Tlaxcala, capital Para Mari Morita Serrano, saludos amigos Ustedes siempre alegres como deben de ser ¡Ahí está, ahí está! Saludos a la camada Santa María de las Nieves, saludos De parte de Quique, para Mario Lima Juárez, saludos Para Angélica Castillo, para mi gran amigo Luis Maravilla Familia Maravilla García, familia Maravilla Flores Y Amador Maravilla, saludos Ahí están los saluditos Y despacio, despacio, que se escuche despacio ¡Vaya que el sabor! Ailín, saludos, saludos Ailín Ramírez Yurán Bailarina también Para Emanuel Ara, Lara, Nava Lara Saludos Ahí está la música de Carnaval Las cuatro estaciones Camada del Centro, Coajumulco Saludos Para Iván Zapoteca, para mi esposa, que la amo mucho Leptalí Zapoteca, saludos Para Juan Carlos Briones, saludos amigos del Grupo Yoruba En estos momentos Deberíamos estar con todo Camada Nieves, Nuevo Milenio Saben que los queremos y los estimamos Camada Nieves, Nuevo Milenio Para Don Hugo, a donde quiera que esté Para Cándido Pérez Ahí está Para Julio César Aguilar Venga con todo Como se extraña la música de Carnaval Para todos mis hogares amigos Y los Yoruba para ti Música 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 Claro que sí, un saludito para Arden S Compartan el video amigos Y que escuche la gente hermosa La música de Carnaval Música 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 Para Cruz Ocí Fernández, saludos Música Música Saluditos, saluditos Música Música Venga el aplauso, vengan el aplauso desde casita Sus aplausos son con reacciones Sus aplausos son con reacciones, verdad Así que bueno, vengan las reacciones Dice para Mari Morita Serrano Saludos a Sofi Que extraña el Carnaval y está bailando Qué bueno, qué bueno que están bailando hermano Qué bueno que están bailando allá desde su casita Verdad, así que bueno Dice Cruz Ocí Fernández, saludos Art Meneses, muchas gracias Muchas gracias Cruz Ocí Paz, saludos para Abran Aguilar Mota, sonido Caribe de San Diego Socoyucan Sonido Caribe Claro que sí, ahí está Y bueno, Arturito, qué más Saluditos Bueno pues sí Para toda la gente que nos sigue Nos sigue aquí en esta transmisión todavía Bueno pues nos da mucho gusto Que nos estén acompañando Y pues nos vamos con más temitas, más temitas para Para carnavalear Para carnavalear un poco Y para que sigan allá en casita Disfrutando, disfrutando de esta tardecita Pues un poco aguirosa, verdad Pero pues bonito, está el clima bonito Bueno nosotros aquí abajo de la carpita Así se siente calorcito Sí, estamos sudando la gotita gorda Sí, pues así como que Sí, sí, se ve, se ve Ahora sí, para Tania González Campos Saludos para Maribel Mendieta Salazar Para Pérez Liliana, verdad que grandes, grandes amigos Claro que sí Toca el turno, toca el turno A ver, dice Cómo se extraña bailar Y por supuesto con los mejores músicos Los Yerubartura Torres Gracias amiga, gracias de verdad Venga el aplauso para nuestros amigos También los extrañamos de todo corazón De verdad los extrañamos A todos y cada uno de ustedes Dice Filiberto Guerrero Luna Saludos a los integrantes De la camada juvenil Ocotlán Claro que sí, ahí están los saludos Para nuestro gran amigo René ¿Verdad? Para este Don Don Enrique Para Mi tía Tere ¿Verdad? Para todos Y cada uno de ustedes Que pues también hacen posible el carnaval También para nuestros grandes amigos de camada Nuevo Ocotlán Que ahorita vamos a interpretar su música Así que vamos, vamos Dice Fer Ramos Arriba Panotla Y su carnaval Claro que sí De los más grandes de Tlaxcala Lo que es San Juan Totolac Panotla Contla Santana Chautempa No, es que hay hartísimos San José Teacalco Yauquemecan Santa Úrsula No, hay infinidad de carnavales enormes Que de verdad es Se extraña Se extraña San Lucas Cuautelulpan Techachalco San Jorge Tezoquipan ¿Dónde más hermano? ¿Dónde más? Santa Justina de Catepec ¿Dónde más? Tú dilo hermano Tú dilo San Cosme Mazatecoxco ¿Verdad? Papalotla Papalotla Santiago La Cascalco San Diego Xocoyucan San Diego Metepec San Simón Tluguitepéc Santanita Nopalucan San Vicente Aquí un amigo nos dice ¿Por qué no puedo compartir la transmisión? A lo mejor es cuestión de tu perfil ¿Verdad? ¿Verdad? De su perfil de él Porque nosotros sí podemos Bueno, está nuestro perfil público Así que bueno Saludos para Fer Ramos Para Iván Zapolteca Dice Para la tía Calimana Para García Omar Para Rosendo Anguiando Claro que sí Bueno, vamos con la música Vamos, vamos con la música Bueno, parte de la música De Camada Nueva Cotlán Trabajamos ya Bueno, ya llevamos añitos Igual trabajando con ellas Con ellos Y este Pues ahorita Ahí vamos a hacer un pequeño Este Remix Parte de números Que hemos tocado con ellos Y pues hay para que lo disfruten También ellos en casita Dice Saludos para Edgar Espinosa Saludos al Carnaval de Acuamanala También es muy grande su Carnaval De verdad Fer Amigos Toquen los verdaderos corridos Revolucionarios Son los originales de Carnaval Claro amigo La delita Este Ahorita lo estábamos echando amigo De Bueno, es que la verdad No sé si viste el pasado ¿Verdad? Hicimos una transmisión antes Sí La delita La rielera La rielera Sí, sí, sí Sí, sí Dicen los meros Este Los meros este Corridos Sí, porque después Se fue modificando el Carnaval Y que ya se tocan Que el Este Que el La abeja miope Ha distorsionado mucho Bueno, para bien o para mal Pues digo Cuestión de cada Es que hace ratito También decíamos lo mismo Lo que tú dijiste hace ratito El gusto se rompe en géneros Hay gente que le gusta el Carnaval Hay gente que no Hay gente que les gusta lo tradicional Como los corridos tradicionales Y hay gente que ya le quiere meter algo diferente Y una de esas camadas Es por ejemplo Camada Nuevo Cotlán Que ellos Revolucionaron un poquito Haciendo mezclas de Carnaval ¿Verdad? Entonces A lo mejor ya muchos Lo hacían Pero ellos como que Lo enfocaron más al 100% ¿Verdad? Así que bueno Esta es una de las músicas Que toca la camada Nueva Cotlán ¿Sale? Empezamos con la entrada ¿No? Sí, que le tocamos Que le tocamos Porque Para los que no sabían Bueno, les voy a comentar La camada Nuevo Cotlán Llega Y nos dice ¿Sabes qué? Quiero que ensambles Esta música de Carnaval Así, 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 así Entonces nosotros Lo que hacemos Arturito Torres Se encarga de ensamblar Hay temas que no eran De Carnaval Y él los ensambló Entonces ya después Obviamente Escuchan trabajar O escuchan la música De la camada Nuevo Cotlán Pero en realidad Los que hicieron Las modificaciones Bueno, pues fue aquí Arturito Torres Junior Así que bueno Vámonos con esto Que suena y dice Más o menos así Saludos Para que Habrán Para Habrán Ahí en San Diego Socoyucan ¿Sale? Vámonos Suena y dice así Saludos para Ricardo Saludos Saludos nenes Gracias chiquito Ya sabes que se te quiere Y se te admira Para Mari de Torres Mesa Esta es la música De la camada Nuevo Cotlán Nos vamos a tocar La de la La pasada ¿Verdad hermano? La pasada Lo siento La de la Claro que sí Saludos a la camada Pichones de Santa Cruz Pichones de Chochalco Ánimo Saludos para mi gran amigo Pico 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 Saludos 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 gordos Gracias chiquitos Eso es todo ¿Cómo se siente la Se sienta la Chihuaq Saludos Nayeli Para Vicky Para Vicky Hernández Para Serio Claxcala Para Griselda Morales Para Nayeli Popocas Saludos a Saludos a Saludos a Chico Tengal Y San Juan Tolan Eso Daniela Cosi Gracias Griselda Un deleite Escuchar la música del carnaval Gracias Y esa es la cuadrilla De la cabada Nuevo Cotlán 2019 2020 2018 Ah perfecto 2018 Saludos Saludos para Jesús de Ixtacuizla Alias El Chupé El Chupemáger Saludos para Jacqueline Briones Morita Serrano Esto si es música Para Alejandro Bañuelo Saludos hermano Para Sonido Estéreo 97 Como dice Que dice Allá en San Gabriel Cuauhtla Grandes paisanos Para Barri Torre Mesa Gracias Por Recordar Bellos Momentos De cada año Feliz día Para todos Para todos Gracias Saludos Saludos Ayúdenos Ayúdenos a Compartir el video Ayúdenos a Compartir el video Y pónganse a bailar en casa Pónganse a bailar en casa Para Mimica Rosino Saludos para Luis Aguilar Mota Alias El Rockero Saludos 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 Vicenta Cruz A la familia Cruz Muñoz De Amajac De Guerrero Para Ricardo Ávila Saludos Para Nayeli Yoseli Quinto Saludos Para Ricardo Ávila Los amo Gracias Gordo También Te amamos Para Ceci NSG Para Santi Juárez Producciones Freezer Saludos Para Cruz Solchipa Saludos A la familia Solchipa Guilar De San Diego Socoyuca Esta es la música De la camada Nuevo Cotlán Con varios Zones De diferentes Municipios De aquí De Tlaxcala Saludos A Paola Cruz Maldonado Desde Tlaxcalina La Bella Para Luis Ángel Montalegre Saludos Los Montalegres Saludos Saludos Hermano Para Dait Arellano Saludos A todos Los integrantes De la camada Del recuerdo Clacopulco Saludos Para El club De Pan De Jorge Domínguez Donde está Cariño Mío Mira nomás Saluditos Cruz Solchipa Hernández Para Luis Ángel Montalegre Solchipa Para Edilberto Dávila Para Urizárate Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos para Enrique Lira Conde Esta es la música de la Nuevo Cotlán 2018 Angélica Castilla Le manda saludos a Carlos Rodríguez Flores Cabo Alejandro Jiménez Coacheco Saludos Saluditos, saluditos De José Manuel dice saludos a la camada juvenil de San José Aztatlas A toda la camada juvenil de San José Aztatlas Saludos, gente bonita A toda la gente hermosa de Concla De Amajat De todos lados Donde la camada, las camadas se ponen a bailar y a disfrutar la música rica del carnaval Para Manuel Patiakis Para todos chicos, saludos para las primeras de A5 de San Juan Totolac Para las primas, saludos para las primeras de San Juan Totolac Saludos, saludos La música de la camada, Nuevo Cotlán Dice Alejandro Rivera Camacho Saludos Para Miguel, dice Evelyn Gorda H.M. Saludos para el LALAS Para el LALAS Ahí está el saludo para el LALAS Saludos para el LALAS Y vamos con la salida, vamos con la salida Esto son ahí dice así Bueno, es que es así, vamos a hacer un espacio Porque está la salida, si vamos a echarla del año pasado Es la salida 2019 Es que aquí Así que encontramos aquí las antiguas escrituras, las partituras de hace dos años Por eso ahorita nos decían aquí nuestro buen amigo Ricardo, a ver si vamos a tocar las del año pasado Pero no carnalito, las buscamos y pues ya no encontramos ahí la partitura Pero ahorita vamos a tocar la salida, es así la del año pasado A ver qué tal, nada más la ensayamos La presentamos una vez, no dos veces Dos veces Es la escala, Ocotlán y pues ya de ahí se volvió a guardar Pero bueno, a ver qué tal salió esto Dice, un saludo para Dani Isbaez De San Rafael Tapaclaxco, de parte de Pablo Cruz Dile que quiero y que viva el carnaval Bueno, ahí está, que te quiere mucho Dice, saludos para mi hija Carla Alejandra García De su papá Cruz Ochipad Ahí está, Carlos Guerrero Saludos, los duques Álvaro Flores Álvaro Flores dice, saluditos hermanos Saludos hermanos a Marifer y Majo Claro que sí, Álvaro dice Y mis sobrinos Ricardo, amo la voz del Esperancito A ver qué más, te está haciendo bullying Vámonos, esto, esto Zona dice Más o menos así Y dice Ricardo Avila Un saludo y abrazo a mis hermanos Los quiero mucho Gracias Para Andy Vázquez Saludos para Andy Vázquez Y para toda la familia hermosa Mamá la juvenil Santa Cruz Saludos a Marco y Kelly Andriano que pronto Estarán colaborando con ustedes Exactamente Una de las camadas que van a estar participando el 6 de marzo Mamá la juvenil Santa Cruz Saludos Álvaro Flores dice, Yoruba Por siempre, échate las de San Jorge Que te desocupan Ahora lo checamos Ahorita dice, saludos a Eva De Tanzos Para Evelyn Dice Evelyn Saludos desde Chachalco Con una ceca de oro Miguel Marina Hernández Chico, mano Para Eli Sevilla Que escucha De Santa Cruz De Chachalco Saludos Para Nieto Ordoñez Saludos a la camada A San Jorge A San Jorge A San Jorge te desocupan Saludos, saludos Para la camada Rancheros Camada Rancheros De San José de Chachalco Ahí quedó Ahí quedó Mira nomás Nos están lloviendo Bastantes saludos Hermano Que bueno Que bueno Dice saludos a la camada Juvenil de Xtulco Verdad También saludos a Este Fortino Ramírez Dice Miguel Marín Para el más tóxico De El Alas Para El Alas Que es bien tóxico Verdad Este También para Javier Solís Javier Solís Verdad que nos está También ya sintonizando Para Filiberto Guerrero Que siga el carnaval En Ocotlán Tlaxcala 2021 De hecho ahorita Están bastante Bastante los Este Los cohetes Porque hoy también Ahí está esa La celebración Celebración De la aparición De la Virgen De Ocotlán Y cada año Ustedes no lo sabían Pero cada año Era la presentación De las camadas Verdad De Ocotlán Tlaxcala Hoy Hoy Verdad De hecho ayer Ayer Perdón Ayer fue Entonces hoy Ya andábamos nosotros Con la camada Nieves Nuevo Milenio Y este Y de aquí ocho días Era el remate De la camada Nieves Nuevo Milenio Y después de ahí Se seguían Bastantes carnavales Bastantes De hecho El año pasado Desafortunadamente Tuvimos que cancelar Seis carnavales Seis remates Todavía Entonces pues Que se le va a hacer Verdad Dice para Michelle Gastelún Para Cruz Ochipa Saludos para las divas De San Jorge Te soquipan Y pues vamos Ahora con qué Con qué carnaval Nos vamos a echar Las taragotas Va que va Vámonos con las taragotas Entonces Así que todo mundo Todo mundo Los Este Qué Así Sí, sí, sí Así que bueno Dice Ricardo Ávila Nos vemos en el proyecto Que se vive Para el carnaval 2022 En Ocotlán Claro que sí Ahí estaremos Saludos para la camada Pichones de Santa Cruz De Chichalco Saludos Saludos para ellas Para Nayepadilla Para todas las camadas Hace ratito Lo dije Hay muchísimas camadas Enormes Enormes Que de verdad Merecen mis respetos Las de Contla Fíjate que Este Los que son carnavaleros Pues no me van a dejar mentir Este Se siente bonito Ver A Como No quieren perder Todavía esa tradición O sea Nos aferramos ¿Verdad? Nos aferramos A no perder esa tradición Yo sé Que muchos Vieron los memes De Contla Y que Yo la verdad Lo vi con mucho gusto Lo vi La verdad Este Pues para qué Le voy a decir Me dio mucho gusto Ver cómo salían a bailar No aglomeraron gente Porque yo nunca vi Que aglomeraran gente Nada más Andaban caminando Andaban caminando Bailando Disfrutando Lo que es la música Del carnaval Bueno Esa es mi pensar Hay gente que ya saben Que no se les puede Ni tocar Así que Bueno Dice Saludos a todos los compañeros De todas las camadas Exactamente Cruzo Chipas Saludos para el grupo Siete Arias De Panotla Aquí tenemos a don Arturito Que cuántos años Estuvo allá trabajando Dice para Camada Pichones Presente Exactamente Camada Pichones Aquí está presente Y qué bueno Que nos están Nos están sintonizando Vámonos entonces Con este tema Este carnaval Es ¿Cómo se llaman? Las taragotas Suena más o menos Y dice así A bailarlo desde casita Esto Suelta la compadre Y dice Saludos para Luis A Tamequitla Para Mañuelos Hernández Michel Más Saludos para Mario Paúl Chau Más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 trabajando allá, ese era el que tocábamos, ¿verdad? Así que vámonos, esto es la canasta, suena y dice así, tres, cuatro. Esta es la canasta. Ahí quedó la canasta, ¿verdad? Ahí la quedó la canasta, dice Josi Ramírez lo está viendo, dice Nayeli Popoca, muchas más marchas de Achotla del Río, saludos a la familia Vicente Angulo de La Joya Tlaxcala, mira, vecinos, ¿verdad? Vecinos de acá. Y pues vamos ahora con las cintas, ¿qué te parece? Ya nos estamos empezando a retirar, muchas gracias por habernos sintonizado, van las cintas, este tema lo bailan más también por acá, por San Juan Totolac, ¿verdad? Eso, suena y dice así. ¡Chic, chic, chic! ¡Chic, chic! ¡Chic, chic, 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 chic! Ahí está el orgullo de ser claxcaldeca, señoras y señores. La música es 100% de carnaval. Esta es la música para enredar la vara, las cintas. Y después viene la música para desenredar. Queremos verlos bailando ahí en su casita. ¡Chic, chic! Dice, saludos El señor Rigoberto Noria, dice En la parte de la camada, Tetla Centro, saludos Algo de las divas Perlima, Santito Carnaval De Panotla, Tlaxcala, por favor Ya lo tocamos en el primero Dice Nayeli, ya estás Ya están las chelas bien frías Híjole, quien quisiera Real Junior, saludos Y esto es para desenredar la vara Para Guillermo Badillo, que ya lo está viendo Te tardaste, hermano, eh Para Filiberto Guerrero La Culebra Música Ahí quedó, ahí quedó, bueno, pues ya por aquí nos van pidiendo bastantes, pero ya las habíamos tocado también en el pasado, ahorita ya interpretamos, vamos a dejar guardado el video para que puedan compartirlo, para que puedan seguir mandándonos sus likes, sus me encanta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Me divierte también, ¿por qué? Porque hay que estar felices, hay que estar contentos, la verdad es que hasta nos sentimos bien a gusto, les vuelvo a repetir, pusimos dos bocinas arriba de nuestra casa, el chiste es que toda la gente hermosa de aquí de la cuadra escuchara la música de carnaval, ¿verdad? No va a faltar el vecino también, ¿verdad? Que nos manda la patrulla, ¿verdad? Porque ya saben que… no, pero la verdad es que estamos felices, estamos contentos de haber estado aquí con todos ustedes, para mi gran amigo Miguel, excelente amigos, gracias, Antonio Salamanca, saludos desde Apetatitlán, saludos, bueno, nos vamos a despedir con la salida, ¿qué te parece? ¿verdad? Con la salida y pues se va a despedir también el payaso hueso, así que bueno, muchas gracias de todo corazón, hasta aquí llega nuestra transmisión, estamos felices, estamos contentos de que nos hayan seguido, Arturito Torres Jr., Arturo Torres en los teclados, Jaime de la Cruz y su servidor José Antonio Torres, pues nos pasamos a despedir, recuerden, 6 de marzo, ¿verdad? 6 de marzo van a estar varias camadas, camada Queens, camada Nuevo Cotlán, Ocotelulco, va a estar también la camada Techachalco, la camada Zopilotes. Entonces, sí, no, 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 es que lo queremos, no, es que lo quiero, así para que empiece el revuelo de que, ¿cómo van a estar? Sí, van a estar nuestros amigos de las camadas, entonces así que los invitamos a que ese día, ese día pues nos sintonicen, ¿verdad? Nos sintonicen, el lugar no lo podemos decir obviamente porque pues lo que menos queremos es que llegue gente, así que va a ser por vía streaming, así que los esperamos, ojalá, esto lo hicimos también pues para invitarlos, invitarlos a que ese día se conecten y vean esto que les tenemos preparado a todos y a ustedes y gente se sume a este nuevo proyecto que tenemos realizado para todos y cada uno de ustedes. Así que, vámonos, final, salimos con esto que suena más o menos y dice así. ¡Muchas gracias, señores y señores! ¡Muchas gracias, señores y señores! ¡Muchas gracias, señores y señores! Si no esperamos, agradecemos al Divino Creador por llenarnos de salud y esperemos que nos siga dando salud para llevarles la música, la alegría. Recuerden que somos sus amigos del grupo Yoruba, sus músicos, amigos poetas y locos para servirles. ¡Hasta la próxima! ¡Somos los Yoruba para ti! Próximo 6 de marzo Próximo 6 de marzo Señoras y señores Video streaming de carnaval Les va a encantar Yo sé lo que les digo Les va a encantar Para Bañuelos Hernández Excelente tarde, gracias Hasta la próxima Para Jonathan García, gracias Miguelón, nos vemos El 6 de marzo Hasta la próxima Somos la Yoruba Para ti Ya salió con el payaso Ya salió con el payaso Último saludo Para Nieto Ordóñez Claro que sí, amigos Claro que sí Lo platicamos Para Cruz Occhipa Saludos para el Schumacher Hasta la próxima, gracias Somos la Yoruba Para ti Para ti Gracias, hasta la próxima ¡Viva! 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 ¡Viva!